Este sábado en Zona 5, lo más visto del 2016, en un resumen de fin de año que nadie se puede perder. Religión que aísla con el fin de conservar su pureza, los menonitas de San Juan no usan las tecnologías modernas y envían a sus hijos a sus propios centros de enseñanza. Sometiéndose a profundas cirugías y tratamientos especiales, decenas de hombres aplican cambios permanentes en sus cuerpos, queriendo parecer mujeres, ¿cuáles son los riesgos y cómo cambiaron sus vidas? Luis Pie, Orgullo Nacional, ¿cómo fueron los entrenamientos y cuáles eran las condiciones de vida del único medallista dominicano en las Olimpiadas 2016? Los Atavales, Ritmo de Nuestra Tierra, una expresión cultural criolla que se mantiene viva, resonando sus tambores por todo el país. Y los talentos y laboriosidad de seis hermanos que sufren el anismo, los convierte en un verdadero orgullo de su pueblo. No se lo pierda en el resumen de lo más visto del año en Zona 5, con Laura Castellanos, investigación y sentido humano, es de Telemicro.